Estoy en esta cantina Donde la vine a olvidar Tomándome mi tequila Más la vuelvo a recordar Ando solo por la vida Cualquier cariño es mi hogar Ella ha cambiado mi vida No tengo felicidad El amor de las mujeres ¿Es para bien o es para mal? Lo aprendí tarde en la vida No lo puedo remediar Por eso paso los días Borracho por donde voy Solo sé que la quería Que le di todito mi amor Pero mi corazón no Del mundo yo me reía Por ser dueño de su amor Estoy en una caída Porque ella me dejó Yo creí que me mentía Pero mi corazón no Por eso paso los días Borracho por donde voy Solo sé que la quería Que le di todito mi amor Por eso paso los días Por eso paso los días Borracho por donde voy Solo sé que la quería Que le di todito mi amor Que le di todito mi amor Que le di todito mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina